Hola, hola amigos, ¿qué tal? Vamos a comenzar Así yo dibujo, sí, yo dibujo muy fácil, creo que es así Vamos a dibujar primero a Vegeta Sí, dice, estamos notificando a los espectadores de que estamos emitiendo una Muchas gracias, Tik Tok Entonces, primero a comenzar Vamos a hacer un Vegeta Ahí está, un perfil Un perfil, facilito Puede ser Gohan, puede ser Vegito, puede ser cualquiera Menos Vegeta Mire, si le ponemos otro gancho Es Vegeta Y acá Vamos a hacer a Vegeta Las entradas Abajo, arriba, ahí Y ahí Las cejas, las cejas Ojos, ojos, ojos Manjillas, nariz Nariz Boca, sonriendo Y ahí está Vegeta, facilito Así Y el cabello por acá La frente no salió muy grande, pero gracias al pizarrón podemos borrar y hacer otra vez Y ahí está Vegeta Que más Ahí está Vegeta Esta puede ser Goku Podemos dibujar a Broly también, facilito Broly tiene nomás dos Dos ganchos ahí Otro gancho ahí Luego vamos a hacer esto Esto Ahí, ahí, ahí Las cejas Las cejas Los ojos blancos Menjillas, mejillas Nariz El triangulito Muy rápido Muy sencillo Ahí está Ahí Si le podemos poner músculos Así Vegito, Vegeta Broly Facilitos Creo yo Dos minutos Dos o tres minutos Y acá podemos ponerlo a Goku Hacer tres ganchos por acá Goku Ahí, ahí, ahí perfil así Y ahí 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 está Goku Ahí está Goku muy fácil Vamos a hacerlo en obra o sonriendo Ahí 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 me salió mal Pero ahí Está la idea ¿Cómo aprendiste a dibujar bien? Te quedó muy bien Mucha práctica La verdad no me están quedando bien Porque lo estoy haciendo súper súper rápido Y se me dificulta mucho Ahora sí ¿Qué dibujo les gustaría que yo hiciera? Hola Gabriel La verdad está muy bueno Miren Vamos a hacerlo a Goku facilito ¿Sí? A Goku en ¿Cuántos minutos? Tres, dos Yo primero comienzo así A Goku de frente Para que lo vean bien Primero Comienzo con este gancho Con este gancho Ahí Ese gancho primero Luego Hacemos este gancho ahí Ese es el otro Mechón Mechón, digo Pongámonos Dibújamos en Super Saiyan 2 Yari Después de esto O hacemos Otro mechón Sí Otro mechón Otro mechón Ahí están Cuatro mechones Goku no tiene más De cuatro o cinco mechones Eso agradecemos En la cabeza Luego tenemos La cara Que baja Baja Barbilla Sube Y ahí Ahí tenemos La cara de Goku ¿Sí? Creo que aquí no se ve tanto El reflejo Aquí Bueno Seguimos con las orejas Que son así No son totalmente Totalmente Circulares Sino que son como Tipo Como que suben acá Así como que suben Así las orejas Ahí está Entonces Dibujamos el cuello Dibujamos el cuello Esta cosa de aquí Que yo siempre hago Esto es La manzana Que tienen Los varones Goku es varón Es hombre Así que por eso Tiene esa manzana Y luego hacemos El cuello Ahí El cuello Acá Ahí está Sí Ahí está quedando Goku Creo que está quedando Luego los trapecios Trapecios Así Luego aquí la camiseta El azul La primerita El azul Que corta aquí Y luego Por acá Que está la naranja Sí Ahí Así Luego el pecho Así Luego el pecho Ahí Así Así Y eso Así Ahora vamos a hacerlo Goku sonriente No lo vamos a hacer Dao como siempre Como siempre yo lo hago Así Hacerlo feliz Feliz porque Quizás ya comió Así Los dos ojos Hacemos Los dos cuplas grandes Así Ahí Las mejillas Y luego la 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 nariz Y luego la boca Así Ahí Bueno Ahí Y luego Por acá Le completamos La camiseta Y luego El cabello Ahí Así Hasta acá Arriba Hasta acá Estas pupilas Me salieron muy grandes Tengo que Hacerlas un poco Más pequeñas Porque parece loco Así Ahí Y luego las cejas Así Y Y Ahí Ahí está Goku Yo cuando intento Hacer a Goku Me sale Súper Horrible Pero Tienen que Practicar Más Si Tienen que Practicar Más Miren Ahí está Goku Ahora Me dijeron Que lo dibuja Gohan Super Saiyan 2 Bueno Vamos a dibujar A Gohan Super Saiyan 2 Aquí Es un poco Más fácil Porque Bueno Tengo La visión Lo mejor Que en la playa Me sale todo Menos Los ojos Bueno Vamos con Gohan Aquí puedes aprender un poco Me voy a quedar todo el directo Viendo esto Gracias Gabriel Dice Bueno Entonces vamos con Gohan Con Gohan Super Saiyan 2 Yo pienso Por esta entrada Si Esta entrada Ahí está La entrada De Gohan Super Saiyan 2 ¿Quién gana? Gohan De ahora O Gohan Gohan De antes Creo que El de antes Luego Hacemos Estas Estas Tres rayitas Para dibujar El mechón Si El mechón De abajo El mechón Que va a estar Por aquí Ahí está El mechón Si Luego seguimos Con la pastilla La pastilla De Gohan Que es esto Así Con un gancho Para arriba Luego la cara Si La cara De la mejilla Parte de la mandíbula Y por último Barbilla Si Como es niño No es tan cuadrada Y ahí está Si ven que quito Para el gancho Entonces tenemos Que hacer el gancho De uno Ahí Cuando están Convertidos En Super Saiyindos Estos mechones Se los rayan Bastante De un lado Si Porque está Más definido Supuestamente El cabello Está más erizado Mordo Versus Granola ¿Quién gana? No sé La verdad Goku depende De que es Super Saiyind No No tengo idea Pero está buena Esa pregunta Mordo Versus Granola ¿Quién gana? Y ahí Si Yo solo dibujo Muchachos Yo no estoy viendo Si ¿Quién gana o no? Pero me gusta Más Granola Ahí estamos Con la entrada De acá Esta entrada No se puede perder ¿Si? Lo vamos Con las orejas Así Las orejas Así Y ahí Ahí está Una oreja Lo vamos Por la otra oreja Así La otra oreja Y así Ahí está La otra oreja Ahora vamos Con el cuello Como es joven El cuello No es tan ancho Sino es reducido Entonces vamos Con el cuello reducido Ahí Ahí está El cuello Ahora vamos Con las cejas Cejas Que son Aquí La mitad Ahí Para allá Y las cejas Aquí Para acá Ahí 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 están Las cejas De Gohan Ahora Oye Solo dime Si me puedes Dibujar Ahorita Ahorita no te puedo Dibujar Será otro día Será otro día Ahí Y ahí Los ojos De Gohan Ahí Ahí están Los ojos De Gohan Luego las mejillas Que no pueden faltar En este personaje Las mejillas La nariz Como ya saben Es muy pequeño Así que la nariz No es tan grande Así nomás Dice Se me figura La voz de Fernan 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 Flow No sé Quién será Fernan Flow Y lo vamos A hacer muy serio Ahí Supongo que Que suena así La lavadora Ajá La lavadora Le puedo tomar Captura Please Te está quedando Bonito Si Tómale Captura Si Es la lavadora Estoy en el patio Y bueno Continuamos Entonces Hacemos Ahí Y ahí Los dos ojos Si Los dos ojos Ahora hacemos Los trapezos Que no son tan Abultados Recuerden Que Gohan Es un niño Así Y la vamos A hacer Con la herida En la frente Ahí Y un poco De sangre Por ahí Ahí está Herida Sangre Sangre Si Está buenísimo 10 sobre 10 Gracias Estás Estás en patio O terraza Estoy en el patio Como sabes Todo eso Entonces Miren El cabello de Gohan Superseguindo No lo comenzamos De acá abajo No De acá abajo No lo comenzamos De aquí De la mitad De la oreja Si De la mitad De la oreja Entonces Comenzamos Ahí Y ahí Ahí Y ahí Si Tenemos la primera Parte por ahí Ahora aquí La mitad De la oreja Recuerden La mitad De la oreja De aquí Hacia arriba Si De aquí Hacia arriba Hacia arriba Ya paró la lavadora De aquí Hacia arriba De aquí Hacia arriba De aquí Hacia arriba Y ahí Ahí está Ahí está El cabello de Gohan Super Saiyajin 2 Si Te veo desde mi casa Por eso lo sé Chévere Dice Dice Acá arriba Está buenísimo el dibujo Te doy un 10 sobre 10 Gracias Dice ¿Qué país eres? Soy de Ecuador Ecuador Bueno Lo vamos a hacer con la Aquí estas cosas De la frente Ahí Lo vamos a hacer cuando está peleando con Cel El pelo El pelo no me sale No me sale El pelo Es que lo estoy haciendo ¿Qué hora es? No sé No puedo ver la hora Porque se corta la transmisión Entonces Vamos a hacerlo Cuando está peleando con Cel O sea que la ropa está súper dañada Sí Está súper dañada La ropa que le dio Picor Su verdadero padre Entonces ahí Súper dañada Esto no tienen que lavárselo nunca Solo tienen que hacerlo así Nomás ¿Sí? Recuerden No tienen que ser perfectos al dibujar Todos los dibujos son diferentes Eso siempre les voy a decir Y bueno Hacemos el pecho Que el pecho si lo tiene Ahí Bien definido Y un poco así Ahí Ahí está Ahora vamos por Así Y ahí Vamos Siguiendo la secuencia De la camisa Rota Por ahí Y ahí Así Ahora vamos a hacer la siguiente Se ponen la camisa Rota por acá Ahí Y aquí miren Un detalle que les voy a decir Aquí en México son las 9 y 42 Acá son las 11 y 42 ¿Dónde estás Daniel? Fortnite No te creo ¿De dónde nos escribes? Ahí Ahí Y ahí Así Miren este detalle Le hace ver que está rota la camisa ¿Sí ven? Este detallito de aquí Le hace ver De Argentina Ah chévere De Argentina Chévere Chévere Entonces estamos llegando No solo gente de Ecuador Sino de otros países Y por aquí le hacemos Ya la forma Ahí Rota Súper rota Vale Y acá el cinturón también roto Así Cinturón roto Y así Y por acá el pantalón Así Por acá el pantalón Ahí Y por acá la camisa Así Por acá la camisa Así Ahora faltan hacerle los brazos Chamo Juegas frío ¿A quién le dice Chamo? Goku dejó que Cell Lastimara muy fuerte A Gohan Supongo que Goku Pero siempre Más afecto por ti Sí Goku dejó que Cell lo lastimara Cometió un error ahí Ahí Brazos Hasta por acá Y las mangas Hombros Por ahí Bíceps Y por ahí Ahí está Dice Yancha vs Mr. Satan Gana Mr. Satan Seguro La firma Ahí está Ahí está Gohan Super Saiyan 2 Sí Pero porque Él era el único Único Que lo podía derrotar Hacer Oh 10 sobre 10 Gracias Aquí está mi Mi página de Instagram Creo que Tendría que haberla escrito Al revés Para que lo pudieran entender Pero dice Dibujos Otakus 69 Dibujos Otakus 69 Ahí es donde yo Digo si voy a transmitir En vivo Así que Me pueden seguir Para que estén enterados Estos En vivos Así Bueno Tómalen Capture Dice ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 23 años Te reto a dibujar a Cell ¿Por qué me retas? No quiero dibujarlo a Cell Ahorita Es muy difícil Muestra tu cara Ya la he mostrado Todo el día Sino que estás llegando Tarde Jordi Jordi Michael Has llegado tarde Chao Me voy a dormir Tu dibujo Te quedó hermoso Gracias TikTok Ya me has suscribido A tu canal de YouTube Gracias Lo siento Vegito Ultra Instinto Dibuja Vegito Ultra Instinto Ese sí está fácil Vegito Ultra Instinto Ese sí está fácil Dinos Onichan Dinos Onichan Vamos por Vegito Ultra Instinto Mejor Sí Bueno Tómalo en Cáctura Que ya lo voy a borrar En 10 segundos 5 4 3 2 1 Listo Hola Y Litachi Mexicano Claro Faltabas tú Bueno Vamos por Vegito Vamos por Vegito Dice Dibuja muy bien bro Gracias Dibuja Acrylin Por favor Por favor Parece desde más años bro ¿Qué es eso? ¿Un cumplido? O una queja A ver Dibujos para Tacos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A Bellito Entonces Lo mejor es que lo hace Al Ahí se va Y queda bien chido Es verdad Lo hago al ahí se va Es verdad Ahí se va Bueno vamos a hacerlo A Bellito Vamos a intentarlo Hacerlo Intentar hacerlo Más Más grande Sí Más grande O sea Tengo que hacer El dibujo más pequeño Para que nos salga Hasta las piernas Por acá Entonces vamos primero Yo siempre con Vegito Primero Comienzo con los dos ganchos Con los dos mechones Entonces comenzamos Por aquí Primer mechón Segundo mechón Esta es la característica Que se tiene que grabar De Vegito Dice No utiliza círculos O línea Para guiarte No Pon el Instagram Al revés Sí Más tarde Ya mismo lo pongo Todavía no No me voy Entonces Estos dos Mechones Se tienen que grabar De Vegito Sí Son los Los que Los que lo hacen Vegito Sí Porque si no le hago Esos dos mechones Y le hago uno Parece Gohan Si le hago Si no le hago Ni uno Parece Que se yo Gohan también Super Saiyan 2 O Goku Que es el alzato de cabello Parece de más años Bueno Gracias Entonces Comencemos Vamos a hacer No del lado De perfil De un ladito Sí Ahí 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 Y ahí Por acá Está la oreja Sí Ahí 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 Vamos a hacerle La entrada Por acá Ahí 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 La patilla Con la oreja Sí Ahí Dice Daniel Fornai Adiós Luego me muestras El dibujo Chao Listo Ahora Hacemos La manzana La manzana Cuello 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 Sí Cuello Cuello más grueso Cuello Sí Terapecio Terapecio Ahí está quedando ya bellita Aretes Esenciales No se pueden olvidar de los aretes Y ahí Aretes Vamos primero a hacerle las cejas Mejor para salir de la cara ya Cejas Y la otra ceja Ahí está Las cejas Ojos Ahí Ojos Ahí Ya está Mejillas Mejillas Ya está Ahora nariz Muy perfilada Estos Cejines Tienen la nariz perfecta Aparece todo Ya está Y como siempre Bellito Sonriendo Ahí está A ver Esta boca está muy grande Ahí está Ahí está Sonriendo Bellito ¿Sí? Hacemos estas cosas De la frente Luego el cabello Que me dicen que es ultra instinto Entonces la única diferencia Es que está Va a estar como que El cabello va a estar ¿Cómo se dice? Flotando Algo así Va a estar muy ilícito Y por eso se le va a hacer así Ahí Y por acá sale El otro Ahí está Falta Falta Cabello Más Acá arriba Cabello Más acá arriba Cabello Más acá arriba Cabello 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 Y cabello Por acá Ahí está Ahí está Ahora solo falta la ropa de Goku Y ya está Con guantes de Veguete Y ya está Bellito ¿Sí? Entonces Bajamos Bajamos el triángulo Hasta acá La ropa de Goku Ya saben Hacemos La parte azul Que ya saben Que es aquí Pecho Ahí 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 ¿Sí? Como hasta aquí llega el pecho Hasta aquí va a llegar La camiseta ¿Sí? Ahí Y por acá ya Camiseta Así Ahí Ahora Hacemos Su cinturón Que es el mismo de Goku El mismo Y aquí el Pantarón Sí Ahí el pantarón Luego hacemos La cosa De la camiseta Y luego La manga Y luego la manga de Goku Sí Ahí Ahora Eh Hombro Aquí Eh Bíceps Aquí Y antebrazos Ahí Trísex Codo Y antebrazos Ahí Y por acá Es Ya saben El guante de Veguete Ahí Ahí faltan los ojos Ahí Dos ojos Ahí Y ahí Sí Como es ultra instinto Le podemos poner Algunas Algunas partículas Instintas Por aquí Y la pupila Adentro Ahí Ahí está Vegito ultra instinto No cambia nada Solo las pupilas No cambia nada Solo las pupilas Aquí La firma Ahí está Ahí está ¿Puedes dibujar a Beels? Claro que puedo dibujarlo a Beels Así es, lo puedo dibujar Pero Bills sí es complicadísimo para dibujar Bills es súper complicado para dibujar Pero no importa, vamos a dibujarlo entonces Vamos a borrar y dibujarlo Tomencakture si quieren En 10 segundos borra En 10 segundos borro el dibujo Dice, ¿Quién gana Vegeta? ¿Me instinto o Goku? ¿Utreinstinto? Eso hay que averiguarlo Sí, está súper reñida esa pelea Vamos a buscarlo acá a Bills Porque no recuerdo cómo es así En el otro celular Dime Jordi Gracias Axel Bills Ah, ya, ya me acuerdo El perro es nutrido Como le dicen algunos Digo que Goku Ah, Goku Ultra Instinto le gana a Vegeta Sí, puede ser porque Siempre lo hacen perder a Vegeta Aunque Vegeta saque lo que pueda Siempre lo hacen perder Estoy viendo a Bills ahorita Para poderlo dibujar Dibuja a Vegito con su pose ¿Cuál es la pose de Vegito? Vamos a dibujarlo a Bills Vamos a dibujarlo a Bills Como le dije al otro chico Vamos a hacer un dibujo difícil de Bills Bills es muy difícil de dibujar ¿Sabían? Pues no importa Ahorita voy a hacerlo con referencia Sí, porque sí, porque sí Sí, porque sí se me hace muy difícil dibujar la Bills Hago Goku, Vegeta Porque siempre los he dibujado Esos se me hacen muy fácil Pero Bills Como es nuevo y recién Lo estoy empezando a dibujar No me lo sé de memoria todavía Pero vamos a dibujarlo Con referencia ahorita Así que voy a borrar Ahí está De nuevo la pizarra ¿Qué ingenioso fue mostrar esta pizarra? Bro, espero otro live tuyo Me tengo que ir Chavo Kublak, oficial Gracias por estar aquí Nos vemos en otro live Te envío 135 live Eres el mejor Lines, gracias Gracias, Helmer Gracias En serio, muchas gracias Bueno, vamos a dibujar a Bills Con referencia Esta vez sí, con referencia Para que vean como yo dibujo con referencia también Entonces Vamos a verlo primero Vamos a analizarlo Ya, si ven Ya lo analicé Y ya sé que tengo que comenzar por El ojo Vamos a subirle el brillo Por acá nuevo también Sabían que uso lentes Pero no sé dónde están Listo Este voy a hacer Este voy a hacer ahorita Sí, este Miren, ya lo analicé Y sé que tengo que comenzar por aquí Por este ojo de aquí Sí, por aquí Entonces Ahí Primero comenzamos con ese ojo Sí Primero va a estar así Ahí Primero el ojo Sí Ahora vamos a hacerle parte De su mandíbula Sí Que está muy Muy estrofiada Sí, como es de perro Bueno, está así Su mandíbula Y luego bajamos 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 Y ahí está Y aquí Y aquí ya nos encontramos Con su boca Sí Ahí Luego subimos 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 Y lo hacemos Sonriendo Acá en la foto está sonriendo Dibujas muy bien bro Ti Páramo T W Para Mo 05 Gracias T W Para Mo 05 Y aquí Vamos a hacer los sonriendo Ahí está Si ven que aquí ya está la sonrisa Ahí está la sonrisa Ahora vamos Con su Barbilla Sí Con su barbilla Ahí Ahí Si Ahora vamos a comenzar A hacer las Orejas Por acá arriba Pero tiene primero Un gancho Una carne Por ahí Si Bro ¿Por qué siempre miras A un lado? ¿Cómo a un lado? No entiendo Estoy viendo Estoy dibujando ahorita Con referencia Si Anthony C PM 14 Gracias Creo que es una buena reacción Entonces Ahí Y ahí Si Ahí tenemos la oreja Acá No se va a notar Pero esta es la oreja Si Ahora los ojos Que estas Estas si Están difíciles Son Así Ahí está Primero Ojo Y luego Ahí Ahí Pestañeo Pestañeo Está dando La forma Bills Ahora Vamos a hacerle La nariz Si Que es por aquí A la mitad De esta cosa De acá Si La nariz Y así Ahí Ahí está la nariz Como un medio triángulo Ahí está la nariz Si Ahora vamos a hacerle El otro ojo Si El otro ojo Bueno Aquí tiene un poco Delineado Delineado Tiene un poco Delineado Así Chuta Se borra Esto es lo malo Dibujar en pizarrón Que se borra Bueno Y lo bueno También Porque se puede borrar Facilito Pero no Costumbro A estar borrando Entonces El otro ojo Que es Ahí Si Y Ahí Este ojo Me hace lo malo Ahí Así Si Luego hacemos La pupila Ahí Parte de los ojos Si Parte de los ojos Por acá también Por acá también Que está sonriendo Ahí Y ahí Si Dice Oliver Deck Talento ya lo tiene Solo falta apoyo Gracias Gracias Oliver Si quieren apoyarme Me gustaría que se suscribieran a mi YouTube Y vieran los videos Ahí también Entonces Y que compartan los videos Por supuesto Ahí Ahí Y ahí Y por acá que venía la otra oreja Si Por acá Entonces por aquí viene La oreja Si Por aquí viene la otra oreja Por aquí viene la otra oreja Cuántas orejas le puse Así Ahí Y ahí Y acá lo mismo Así Ahí Y para aquí Así Entonces ahí estamos Eh Que más Bueno Falta el cuello Así Ya saben Que el cuello Tiene Esta cosa Los Los Que utilizan Esos gatos Egipcios Así Su collar De oro Y ahí Luego tenemos Su 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 Vestimenta Que es Eh Ahí Su 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 Cosa Que tiene aquí En los pechos En los hombros Dice TV Paramo 05 Ahorita vuelvo Voy a suscribir Gracias TV Paramo T W Paramo Gracias Entonces Ahí Luego Rombo Y por aquí Así Ahí Listo Por aquí Ahí También tiene músculos Bils Es flaco Pero así Tiene músculos Es muy definido Y por acá El bíceps Así Ahí Ahí Y ahí Así Ahí 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 Está Bils El 10 De la Destrucción Creo Que Me salió Más o menos No me salió Bien La verdad Pero sí Me gusta Como Más o menos Queda Dígame Otro dibujo Para hacer Bro Yo hice Un maging Veguete Y pues A mí Me gustó Quedó Facha Facha Bacán Brian, bacán Excelente, si te gusta a ti está súper bien No importa lo que diga el resto Si te gusta a ti está Chévere Por ejemplo aquí hay dibujos que a mí me salen Que mucha gente dice que son feos Pero para mí son bacanos Por eso los dejo y los subo No me importa lo que digan los demás Y está bien si te gusta tu dibujo Oliver Dech, te quedó chido Jordi Michelle, a Wiss A Wiss, otra vez Bueno, está bien Vamos a hacerlo a Wiss Entonces en 10 segundos lo borro Este también En 10 segundos lo borro Para hacerlo a Wiss Dices, bro, me salió los ojos de Sama Fusión Chévere, puse Wiss en vez de Bills Sabes dibujar, buenísimo Gracias Lembert Yete Está bonito el Bills, gracias Vamos a dibujarlo a Wiss Volando Sabes dibujar, buenísimo Lembert Gracias, dibuja a Broly Ya después de Wiss Ahí lo dibujo a Broly Entonces ya voy a borrar el débil Así para dibujar a Wiss A Wiss también lo voy a hacer con referencia Porque la verdad No he hecho tantos dibujos de Dragon Ball Super Vamos a hacerlo a Wiss Volando Bro, gracias a tu tutorial De Majin Vegeta Me salió Me medio salió Chévere No era tutorial Pero chévere Chévere No tan bonito que estaba Ahí es el pizarro No lo puedo sacar Listo Entonces vamos con Wiss Sí Vamos con Wiss Lo vamos a hacer volando Aquí está Lo estoy viendo por si acaso Estoy haciendo con referencias ahorita Entonces Primero hacemos la frente Sí Ahí Ahí Y luego hacemos La La cara Barbilla Muy fina Ya que está Desde una perspectiva De Que lo estamos viendo desde arriba Sí Ahí Y ahí Ahí tenemos más o menos A Wiss Se ve como un Vegeta Pero No, ya lo Ya lo verán como es Ya le verán Las formas que va tomando Entonces orejas Y Orejas Y acá Orejas También Ustedes también tienen que ver Cuando van a dibujar con referencia Tienen que ver el lado Por donde ustedes van Se les va a ser más fácil El dibujo Por ejemplo A mí ahorita Se me está haciendo fácil Comenzar desde su Entrada del cabello Y en ante a mí A Bill Se me hizo más fácil dibujarlo Por los ojos Así que ustedes Tienen que ver también Eso Entonces vamos a hacerlo Con las Con las cejas Ahí Con la otra ceja Ahí Muy fina Ya Ahora vamos a hacerle los ojos Ahí Los ojos Ahí Sí Vamos a hacerle Aquí Ahí Y ahí Sí Este Whis Es cuando lo va a detener A Bills Porque está destruyendo Muchos frantes Dice ¿Cuál es tu personaje Por ahorita sin contar La Goku Shenlong O Vegeta Personaje de qué De Dragon Ball Luego la nariz Que está hacia abajo Ahí Y luego la voz Que está Gritando Más fina Gritando Porque Bill Se le está haciendo Mucho daño A los planetas Aquí Hacia arriba Hacia arriba Punto Punto Lugina Ahí En su casa guarda Y luego hacemos La parte de aquí Los párpados Ahí Porque a Bill Sí le dibujan párpados Y por supuesto Sus pestañas Que son Hacia arriba Misal Ahí Ahí está teniendo Forma Whiz De Dragon Ball Super Dragon Ball De Super GTZ Tal que sea Gohan Gohan O Trunks También Entonces Hacemos el cabello De Whiz Ahí Cabello De Whiz Ahí Y va a estar Para arriba Así Va a estar Para arriba Así Ahí 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 Y ahí 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 De su peinado Para dejar Muy extravagante Y ahora Vamos a hacerle De aquí Es decir Su Su armadura Ahí Su ropa Perdón No armadura Y el círculo Que siempre Lo está protegiendo Creo que Ahí El círculo Ahí El círculo Dice Brian 5672 Compartió esta live Gracias Brian Entonces El otro círculo Ahí Se vea chido Ahí Ahí Y ahí 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 está Whiz Ahora vamos a hacerle Por acá La espalda Por acá La espalda Sí Por aquí Que está Ya saben Que está volando Entonces Por aquí Viene Su Su Mantel Que tienen Por frente Creo que Y ahí Así Entonces Por acá Viene Su Hombro Que está Por acá Más o menos Así Y por acá También Así Y ahora Parte de su ropa No se va a entender Tanto Porque Tiene muchos colores Y como está Solo blanco y negro No se va a entender Tanto Pero si ustedes Conocen a Whiz De perfección Si lo van Si lo van a sacar Así Así Y así Y por acá Mina Por acá Está su pata Su pie Su piecilla Por aquí Y por aquí Está el otro piecilla Así Ahí Y ahí Y le podemos poner Unas rayas Así Como que está volando Hacia el frente Ahí Si, está volando Hacia el frente Whiz Si Está volando Hacia el frente Entonces Estas son las piernas Y está volando Hacia el frente Acá van los brazos Por acá Están los Por aquí Están los brazos Pero bueno Necesito más pisar Y la firma Que no puede faltar Ahí Ahí está Whiz volando Es este de aquí Por si acaso Este de aquí Es Si Este Whiz Es El que hice Ahí Y aquí Está volando Dice Uff Está quedando Bueno Bueno El dibujo Gracias Brian Mandi No había nada Eh ¿A qué hora Terminas el directo? No sé No sé La verdad No sé A qué hora Terminar el directo Y ahí está Whiz Si quieren otro dibujo Me pueden decir Para ver si lo podemos dibujar Dibuja Mr. Popo Nunca he dibujado Mr. Popo La verdad Nunca he dibujado Mr. Popo Dibuja Goku Seno ¿Cuál es Goku Seno? Déjame ver a Goku Seno Porque no lo conozco Goku Seno Ah Solo le cambia la ropa Solo le cambia la ropa Goku Seno Le cambia la ropa Está mejor Bueno Se lo ve mejor Y tiene el báculo sagrado Se ve chévere esta ropa Dibuja a Berito Super Saiyan 4 Bellito Super Saiyan 4 ¿Existe Bellito Super Saiyan 4? Deja ver Super Saiyan 4 Acá está Bellito Super Saiyan 4 Pero si aquí está No sabía que Que existía Bellito Super Saiyan 4 ¿Qué dicen? Dibujamos a Bellito A Mr. Popo O Goku Seno Bellito Super Saiyan 4 O Mr. Popo O Goku Seno ¿Cuál eligen? Bellito Super Saiyan 4 Goku Seno O Mr. Popo Dice Brian No es Gogeta Aquí estoy viendo A Gogeta también Super Saiyan 4 Ah les quería decir algo Cuando ustedes quieran Bueno ahorita lo voy a borrar Les voy a decir No un truco pero Rápido lo han visto Sí Respecto a volar Respecto a volar Yo cuando Yo cuando dibujo Alguien volando Lo hago así Miren Solo hago la cara de frente Lo voy a hacer rápido Suponemos a Gogeta volando Orejas 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 Ahí 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 Supongamos que es Gogeta Súper rápido Me salió mal Ya Ahí Ustedes pueden decir Que lo voy a dibujar Para abajo Pero no Para hacerlo Gogeta volando Solo tengo que hacer Aquí Le hago la camiseta azul Que él tiene Ahí Ahí está La camiseta azul ¿Sí? Le hago el pecho Que está Hacia abajo Muy metido Ahí Los hombros quedan por aquí Los hombros quedan por acá Sí Ahí están ¿Sí ven? Ahora le hago Los hombros Que van a estar por aquí Ahí Los hombros Que van a estar por aquí Ahí Luego el pecho Que va a estar por aquí Ahí Y ahí Y acá Y acá Los hombros ¿Sí? Ahí vamos Los hombros ¿Sí? Con las mejillas Pongamos Un balón Y también En la cerveza ¿Sí? Ahora para dibujarlo Dibujar Miren ahí está Está prácticamente volando ¿Sí? Por aquí está el pecho Y acá al último Le ponemos Las Los pies ¿Sí? Le ponemos Los pies Ahí ¿Sí ven? Ahí ya está Vegeta volando Pero para darle un Un mejor efecto De que está volando El cabello Se lo podemos poner Así 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 Ahí Ahí Y ahí Ahí Y si le podemos Poner El aura Ahí Sí Ahí Y si le podemos Poner aura Que está Desde acá Despegando Ahí ¿Sí ven? Vegeta despegó De aquí Y ya está Por acá Volando Ese es un truco No es un truco Pero Cada vez que Yo he visto Que cuando dibujan A los personajes Volando Solo lo hacen De frente Así La cara de frente Y aquí Solo le cambian El cuerpo Nada más Y el cabello Que está así Volando Ahora Si ustedes Quieren hacer ¿Cómo se llama? Si han visto Que Hacen combates Si ustedes Pueden hacer Una escena Hola Jared Delizalde Gracias por estar aquí Miren Así se puede hacer Una Una guerra De Super Saiyan Una batalla De Super Saiyan Así Sin dibujar A nadie Ya Vamos a hacer Dos auras Aquí Auras aquí Ahí Aquí están peleando Ahí están peleando Esos dos Ahora ¿Cómo hacerlo Convertirlo en un combate? De verdad Cuando lo aumentamos Rocas 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 Que están temblando Si las dos rayitas abajo Porque están temblando Están levantándose Ahora Ustedes que han visto Siempre Ustedes Hola Sanitz You Junior Ustedes Siempre han visto Que en Dragon Ball Hacen Como que Puños Y cuando Chocan puños Hacen una explosión Y aquí Vamos a hacer Esas explosiones Ahí está Una explosión Por ahí ¿Si? Ahora acá Otra explosión ¿Si? Ahora acá Otra explosión ¿Si? Ahora acá Otra explosión ¿Si? Ahora aquí Otra explosión Y por aumentarle más A la batalla Le podemos dibujar Relámpagos ¿Si? Rayos Rayos Relámpagos ¿Cómo se dice? All right Ahí Que va Ahí 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 ¿Si? Y como ya saben Estos manes de aquí Se están teletransportando A todos los lugares ¿Si? Entonces los podemos dibujar También por acá Peleando así Acá peleando así Por acá Peleando Ahí también Por acá Peleando Ahí también Por acá Peleando Ahí Y por último Si le queremos dar Más Más Este Como si estuvieran peleando De verdad Dos personas Y no solo Ese hilo de raíz Ahí Le podemos dibujar Un puño por aquí Que salga Sí Un puño por aquí Un puño por aquí Ahí Que choque con otro puño Acá Sí Te choque con otro puño Ahí Te choque con otro puño Sí Y ahí Sí Ahí 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 está Una batalla Si quieren dibujar Algún día Una batalla Ahí está Una batalla Dice Ala no sabía Es verdad No sabía ¿Cómo aprendiste a dibujar? Con mucha práctica También les quería decir Que el lunes Voy a lanzar un curso Sí Voy a lanzar un curso De sólo Cómo dibujar Sus hayellines Si el que está interesado Me puede Preguntar por Instagram Resumen de Dragon Ball Super Así es Resumen de Dragon Ball Super Exacto Y ahí Como les decía El lunes voy a lanzar Un curso De cómo yo aprendí A dibujar Sólo los hayellines Todos los hayellines Hasta la banda De bardo Sí Pero sólo De frente Es un curso Muy específico Si cuesta dinero Pero es mi primer curso Así que lo voy a lanzar Y espero me vaya bien Y el que esté realmente interesado Me puede buscar por Instagram Para hacer más del curso Igual estos días yo voy a estar subiendo contenido Y así muchachos Esta es una pelea Dragon Ball Super Leopold Otro truco también Si ustedes quieren hacer una batalla Así como Así como dos poderes chocando Es fácil también Es muy fácil De acá Pueden poner Miren de acá en la esquina Dice yo penitas Pude dibujar a Mayim Y me dice me salió Un ñañeta Y después ya me salió Dice A ver Desde acá Podemos dibujar Unas manos Unas manos Así Unas manos Lanzando Lanzando un poder Hacia acá arriba Ahí 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 está lanzando muy No me salió bien la mano Pero algo Ahí está Ahí Y acá también la otra mano Si Solo es un ejemplo Ahí está lanzando un poder Y acá también Está chocando con otro poder Si Acá está chocando con otro poder Y ahí está Así Y acá no es necesariamente Que lo tienen que dibujar Todo al suelo Solo es un rey Y ahí está Un choque de poder Si La espada de Halo ¿Cómo aprendería a hacer la estructura de una cara? Entonces ahí Y aquí también le pueden poner Rocas 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 Y aquí la explosión Así Y aquí también rocas Rocas Y ahí Ahí está Dos choques de poder Dice Dibújate a ti No puedo dibujar a mí Después dibujo a Itachi No es válido Entonces ahí está Dos choques de poder Otra Otra Otro truco que yo hacía antes Cuando no sabía hacer manos Es que Un saludo Marcos Un saludo Marcos Rafael 335 Cinco Gracias por estar aquí Cuando yo No sabía hacer manos Así está el truco Y sí funciona bastante No, mejor hagamos cuando Cuesta haciendo un Super Saiyan Un Kamehameha Bueno Vamos a dibujar súper rápido Así que se me sale mal Perdón Así Gancho 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 Ahí Orejas Orejas Ahí Ahí Ya Yo para ser un Goku Que está ¿Qué pasa si te dono rosas? No sé lo que pasa La verdad no sé Dice Dibuja a Itachi Espera Le puedes mandar un saludo Para Brian Lazo Saludos para Brian Lazo Ya, miren ¿Cómo dibujar a Goku Tirando un Kamehameha? ¿Sí? Entonces yo primero Hago el Kamehameha Ahí Ahí está el Kamehameha ¿Sí? Entonces yo Igual me ubico como Goku Hago así Entonces ¿Qué dedos quedan por acá? Entonces este dedo queda por acá El El dedo El dedo gordo ¿Sí? Entonces ahí tengo el dedo gordo Ahí está el dedo gordo ¿Sí? Ahora a ver ¿Qué dedo queda por aquí? Este dedo que no sé cómo se llama Pero es uno de los flacos ¿Qué dedo queda por acá? Este que no sé El dedo del medio Sí El dedo grosero Este que queda por acá Y este que queda por acá Ahí está Los dedos Sí, con sus perspectivas buñeces Bueno, está Está muy Muy rápido Dice Para dibujar Dice Espera Seca Para dibujar Dedos normales Nomás Son como que La letra Q No entendí Bueno Entonces ahí tenemos A Q Y pongo el otro Entonces Ahí está El dedo gordo También por acá Sí El dedo gordo Ahí Y por aquí Los otros dedos Sí Una de las cosas más difíciles De dibujar Son los dedos Sí Ahorita lo estoy haciendo Muy rápido Pero aunque no lo crean Sí se me hace difícil Todavía dibujar dedos Y ahí están Bueno, aquí Hacemos la 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 parte de la mano Luego aquí ya saben Que va la 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 manga Ahí Y luego por acá Entre brazos Luego aquí ya hacemos Lo que sigue Ahí Por acá Seguimos Ahí La manga Luego Hombro Bíceps Luego ante brazos Como está Una perspectiva Diferente Se la hace así Ahí Y acá también Hacemos por acá arriba Ahí Ahí Manga Hombro Bíceps Entre brazos Y ahí Y como ya saben En Goku Cuando hace Kamehameha Siempre le salen Unos reflejos A la energía Y estos reflejos De la energía Son así Miren Atentos Siempre son así Ahí 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 Y ahí Vamos a hacer las cejas Ahí 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 Nariz Ahí muy bravo Ahí 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 Me parece que está chimuelo Ahí Ahí Y ahí Así Ahí Y por aquí Bueno Aquí sale el pecho Por aquí sale El torso Cinturón Y por aquí Entonces salen Las piernas Por acá Ya está Goku Tirando un poder Un kamehameha Dice Marco Rafael 335 Qué bonitos dibujos Gracias Gracias Marco Entonces así chicos Goku haciendo el kamehameha Esos son algunos de los trucos Que he estado Son patrones Que ya se repiten En todos los dibujos Y así Dibuja a Itachi Bueno Vamos a dibujar Itachi Bueno Ahí está el dibujo Sí el kamehameha Hacen el círculo Y después los dedos Sí Hacen el círculo Y después los dedos Y después completan Hacia atrás Y aquí ya saben Como que dibujan Por aquí Y por aquí Le sale el cinturón Y por acá Le hacen recién Aspiertos Y ahí está Bueno Bueno Vamos a dibujar Vamos a dibujar A Itachi Y si lo dibujamos Y si lo dibujamos A Madara Mejor Porque Itachi Ya lo hemos hecho Si dibujamos A Madara Dejen ver Cual está mejor Itachi o Madara 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 Vamos a ver La verdad Nunca he dibujado Madara Nunca Nunca lo he dibujado Madara Vamos a hacer Este Madara Así con referencia Este el que está Sentado así Muy chévere Vamos a ver Si nos sale Malgo Rafael Dice Es Itachi Más bonito Más pro es No más bonito Más pro Bueno Vamos a hacerlo A Madara 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 Uchiha Cuando recién Apareció Fue un Fue algo Espectacular Aún recuerdo Ese capítulo Se llamaba El capítulo Madara Uchiha Bueno Vamos a hacerlo A Madara Es la primera vez Que lo voy a hacer Así que Si sale mal Ya no es culpa Entonces Ahí Con referencia Entonces Primero Esperen Déjenme Sacarle Esta Esta mica Porque no me deja ver Bien El dibujo Dice ¿De dónde eres? Yo soy de Ecuador La ciudad No les puedo decir Todavía Si después Me secuestran Por ahí A ver Ahí si Cambió Bueno Ahora si Vamos a hacerlo Madara Uchiha Sentado Yo también soy de Ecuador Si la mayoría Aquí es de Ecuador Porque yo soy de Ecuador Entonces el TikTok Les recomienda Ecuatorianos Mis videos Así que No es nada raro A ver Comencemos Primero Con el cabello Aquí Con el cabello Aquí Vamos a hacer El cabello Acá No me ha dejado También Porque los perros Se salen Ya Listo Los perros Se salen Por eso Me dijeron Entonces Vamos a hacerlo Por aquí Ahí Mandíbula Así Hasta acá Así Ahí Luego Sube hasta Por acá Arriba Luego Baja Y baja Luego baja Ahí Ahí Y ahí Así Ahora viene Hasta aquí Así Su armadura Conchevino Así Así Dibuja Agara Porfa Después de este Después de este Lo dibujo Agara Lo hacemos así Ahí 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 Su armadura Ahí Esta armadura También la tenía Hashirama Se veía muy cool Con esta armadura Me parecía verlo Mejor así Que cuando se convirtió En el Ninjuriki De las Del 10 colas Ahí Y luego Por acá Viene Su otra parte De la armadura Ahí Lo hubiera dibujado Más pequeño Para Para que se vea Que estuviera sentado Entonces Ahí Ahí Y ahí Así Por aquí Viene el brazo Así Sostenido Por la rodilla Un poco de su antebrazo Y luego Aquí Su mano Por aquí Y por aquí Baja su mano Y por aquí Baja su mano Y por aquí Cámara de terra Por aquí Baja su mano Ahí Por aquí Sí Baja Más Su mano Y por aquí Sube Y por aquí Sube Ahí Y ahí Enseñame a dibujar Soy fan De los De los Comics Dice Allen Bird Yo también soy de Ecuador Sí Aquí la mayoría Somos de Ecuador Porque mis videos Se los Mis videos En TikTok Se los Muestra Ecuatorianos Porque estoy aquí Porque me puse mi ubicación Aquí No sé si hay algún argentino Por aquí La verdad es que Tienes Hace el algoritmo De TikTok Se los quise mostrar También Ahí Por poco tiempo Pero sí La mayoría Es de zona Ecuatoriana Ahí Por aquí Baja Ahí 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 está Más o menos Madera Ocho Bueno aquí Vamos a hacerle Las cejas Dice Enseñame a dibujar Soy fan De los Comics El curso Es para dibujar Las gallinas Tengo que hacer Otro curso Para Dibujar Comics Pero si quieres Que te enseñe A dibujar Personalmente Me puedes Escribir Por Instagram Ahí O con los videos Que yo hago Puedes Digo Dice Che Me voy a ver Mi mañana Haces directos Creo que Mañana haré directos Ajá Creo No sé Si no pasa nada No Hago directos Ahí Ahí El ojo Encebollado Y bueno Como ya saben Que Madre Está muerto Aquí Se notan Algunas Grietas Aquí Ahí Y como siempre La nariz De esas personas Que son así No más Y la boca Así Recto Ahí Sí Y Y Ahí 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 está Más o menos Madre Ochi Ah Ok Cuídate Saludos Igualmente Saludos Cuídate Todo mismo Todo mismo Ahí Entonces Por acá El cabello Que sigue por acá Ahí Y ahí Sí Y por acá El resto del cabello Ahí Y por aquí Que sale Aparte De eso Ahí 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 está Madre Ochiha Madre Mendoza Ahí está Madre Ochiha Eh Está saliendo bien cool Gracias Ahí está Primera vez que lo hago Sí me gustó Cómo me quedó La verdad Sí me gustó Cómo me quedó Bueno Me dijeron que Ibujagara Creo que con Gara Terminamos el directo De hoy Sí Con Gara Terminamos el directo De hoy Gara Ah me hace un acuerdo De poner el Instagram Aquí para que Puedan seguirme En Instagram Vamos a ver Un dibujo De Gara Vamos a dibujar A Gara Este Gara De aquí Se ve Chidori Primera vez que lo hago Así que también Tengo que dibujarlo Con referencia Sí Miren Este Gara De aquí Esto vamos a hacer A ver Qué tal Nos sale Sí Bueno Voy a borrar El Madara Uchila Uchila Donchau Bueno, ahora vamos a comenzar con Gara Hokage Si, por aquí está Hokage Con referencia Entonces, primero Voy a comenzar por su cabello de izquierda Si, por acá Lo vamos a hacer así Ahí y ahí Si Luego de eso voy a hacer la cara, la mandíbula Dice, bro, vas a hacer otro Si, el de Gara Y ahí acabamos El de Gara Entonces, bajamos Si, bajamos Vamos Ahí Las barbillas de Naruto son muy firmas Ahí Y de ahí Si Ahí tenemos Gara La barbilla de Gara Y la cara de Gara Entonces, ahí Cabello aquí Y por acá Si Ahora cabello que sube por aquí Un mechón que le sale por aquí Y ahí está Y por aquí tenemos Un mechón que le sale por ahí Ahí Y aquí ya tiene El El sombrero de Hokage El gorro sombrero como sea Ahí está Ahí está Ahora vamos a hacerle los ojos Que es muy difícil Para mí Los ojos de Gara Porque no tienen ceja Entonces, son así Ahí Ahí Y ahí Así Primer ojo de Gara Vamos a hacer el otro ojo Ahí 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 está Segundo ojo de Gara Creo que tiene unas cosas sobre Sobre sus palcos Ahí Luego tiene ¿Cuántos cabellos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis cabellos Aquí Ahí Otro ahí Otro ahí Otro ahí Otro ahí Y uno acá Ahí está Ahí está Los seis cabellos de Gara ¿Sí? Ahora Tienen tatuas aquí Una marca de maldición Pero No Está muy difícil Así que voy a hacer lo que quieras Ahí Ahí está la marca ¿Sí? Ahora Vamos a hacer Su delineado De los ojos Muy delineado Ahí Ahí Y acá igual Muy delineado Ahí Sí Ahí está Los ojos de Gara Ahora vamos a hacer la nariz Que son Solo dos puntitos Como ya saben Ahí está La nariz de Gara Perdón La boca Y la boca que es Ahí Sí Ahí Los ojos Que son muy grandes Ahí Y ahí Ahí está Más o menos Gara Luego Hacemos las orejas Que sale Una por aquí Ahí Eso le tapa cabello Por acá Sí Le tapa cabello por acá Le tapa cabello por acá Ahí Sí Por acá le sale el cuello Que es muy Muy finos los pollos En la nariz Así que no No hay gran cosa No hay gran cosa Ahí Sí Por acá como ya saben Se le está cayendo el cabello O sea O sea Hace viento Y por eso se le hace cabello Hacia un lado Luego aquí sale la oreja Sí La oreja Ahí Ahí Como está todo en un lado Está haciendo viento Se le está cayendo el cabello Para allá Así Ahí Ahí Y ahí Sí Luego vamos a hacer la Lo de Hokage Y su vestimenta de Hokage Aquí con un Con un Una bufanda Creo yo Se visten muy rara Ahí 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 Y luego de aquí Por aquí Sube una mano Así Esta por aquí Y aquí Así De aquí Sube La mano Que está sosteniendo Al sombrero Ahí Los dedos Ahí El otro dedo Ahí Y ahí Sí La uña Así El sombrero Que sigue de largo Está por acá Ahí Está saliendo muy bueno Gracias Sí Te está quedando Bacano Gracias Ahí está Bueno Aquí son puras cosas Del Del Sombrero Así Por acá Y aquí unas letras en chino Lo voy a intentar hacer Por encima Mita viene así 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 Por acá viene otra letra china Ahí está Ahí está chicos Y este mercador Si lo compré Para Porque no había Entonces Espero les haya gustado Este formato Así de Dibujar en pizarra Y mañana Si Si sale Todo bien Otra vez Nos veremos aquí Con la Con la nueva Con la nueva Adquisición Entonces chicos Hasta mañana Ha sido un placer dibujar hoy día Dicen Tony y David No sé Pero Posiblemente sí Sí Si no pasa nada raro Sí Aquí voy a estar otra vez Entonces chicos Hasta mañana Nos vemos Y gracias por compartir Gracias por estar aquí Hasta el final Y si pueden Suscribirse a mi canal De YouTube Que quiero crecer Por ahí Por YouTube Y espero les Hayan gustado Los videos De la playa Y las chicos Gracias